Soy Rx, soy Rx Salud oral integral, somos los mejores en odontología moderna Una sonrisa agradable abre las puertas del éxito Teléfono 622-2721 Soy Rx Buenos días televidentes, gente linda de Barranca Feliz otra vez un nuevo día con ustedes Hoy jueves tenemos una receta deliciosa, fácil y práctica Como siempre lo he dicho Vamos a hacer unas papas rellenas con atún Pero de una forma diferente ¿Cuál es la idea? Vamos a envolver las papas en aluminio Hacer una cocción Y la idea es estallar las papas Y hacer una ensaladita de atún Con cebolla, tomate, aderezarlas con limón, sal, pimienta Y hacerlas rellenas Y hoy tenemos una invitada especial Que nos va a estar hablando de un servicio Que le ofrecen a la ciudadanía de Barranca Bermeja Entonces vamos a darle una bienvenida a Jessica Hola, buenos días Dios te bendiga Amén, gracias ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias Bueno, tú estás acá para hablarnos de qué ¿A qué empresa perteneces? ¿Qué nos estás ofreciendo? Bueno, yo vengo en representación de Megaóptica 2020 Plus Una de las ópticas más bonitas que tiene todo el oriente colombiano Y está aquí en Barranca Bermeja Entonces eso es lo que vengo a compartir A aprender contigo y también a contarles A todos nuestros televidentes De las promociones que tenemos Qué servicios especiales tenemos para ellos Genial, genial Jessica A ver, como lo dijiste, a aprender también Vamos a mostrarles a los televidentes Cómo vamos a hacer la receta de hoy Ya tenemos acá una ollita con agua hirviendo Y unas papas adelantando ¿Cuál es la idea? Que vean cómo las vamos a hacer Tú vas a hacer lo que yo voy haciendo Una papa normal en la casa Papa pastusa, papa blanca La idea es que envolverla con aluminio Esta le vamos a dejar un moñito acá Le vamos a dejar un moñito acá así Como un caramelito Como una cebollita Que quede bien selladita La idea del moñito es para diferenciar Las dos que vamos a adicionar acá Con las cuatro que ya tenemos acá Lo pueden hacer con papas pequeñas O papas grandes La idea es que tenga una cocción prolongada Estas ya llevan unos diez minuticos hirviendo Entonces, ¿cuál es la idea? Que ahí se cocinen Ya después lo que vamos a hacer es Estallarlas y rellenarlas con el atún y la cebolla Para la cocina, Jessica Aparte de trabajar con la óptica ¿Qué tal es? Bien, bien Bien, gracias a Dios Bien Entonces, voy a hacer un corte acá con la cebolla Y mientras tanto nos vas hablando ¿Qué es lo que nos ofrece Óptica 2020? Algo diferente para la gente barranqueña Sí, es algo precisamente Es un servicio diferente Hoy en día el uso de las nuevas tecnologías Dispositivos electrónicos Celular, tablet Yo creo que todos en la casa Tenemos nuestro smartphone, nuestro portátil A veces llegamos tarde a trabajar en el portátil Utilizamos dispositivos electrónicos No sé, unas seis, ocho horas en el día Ese tipo de luz Es una luz altamente dañina para los ojos Afecta bastante la retina Nosotros en... Y eso hace que la tendencia cada vez sea mayor Al uso de las gafas Por eso es más común cada vez ver personas Que usan gafas No solo porque tienen miopía No solo porque tienen una hipermetropía Incluso es un tema de prevención ¿Sí? Antes solamente le veíamos gafas Al que tenía pues una fórmula alta Hoy en día no Hoy en día hay que evaluar Qué actividades estamos realizando Y eso nos determina el uso de las gafas ¿Cómo prevenir de un futuro avanzado? Sí Una futuro avanzada de una ceguera Sí, sabemos que las... Pues el público joven La gente joven hoy en día Usa mucho... Vuelvo al tema de los dispositivos electrónicos Entonces eso... Nos hemos enfocado en un producto innovador En un producto diferente Un producto lleno de color, de formas Precisamente para que sea divertido usar gafas Para que no sea... Yo personalmente tengo fórmula Utilizo gafas, lentes Y es algo avanzado Tengo una miopía y estomatismo Es conocido como eso Tengo como que la falla de verde lejos Y verde cerquita Entonces son permanentes No las uso en la cocina por riesgo Por riesgo del vidrio, del lente Pero comúnmente sí usas gafas Sí, sí, claro Comúnmente lo uso a diario Ah, bueno, sí, exacto A ver, Jessica Vamos a adicionar la cebollita que estamos picando Acá, en este recipiente, en este bol No me quedó tan bonita, pero... No, no, así está bien El corte que pueden utilizar en casa El deseado Julianas, tiritas, cuadritos, brunoise Con casete La idea es que quede una ensaladita Como cuando hacen una mezcla de atún Para una ensalada en la casa Acá vamos a picar el tomate Ya ahí adicionamos la cebolla Te doy dos tomaticos por acá Esta papa es sencilla de preparar Y muy rica Se puede... En este caso lo vamos a hacer con atún Pero se puede... ¿Se puede qué? Se puede hacer con solo salsa Una sour cream Una tartara Lo que deseen Aderezar en casa Entonces picar igual en cuadritos el tomate Lo más fino posible Ya después tenemos mayonesa En este caso Y es mezclar la mayonesa con la cebolla El tomate picado Y el atún Aderezar con un poquitico de limón Sal, pimienta al gusto Si quieren utilizar otra especie Otro condimento También lo pueden hacer Vamos a una primera pausa comercial Vemos como van acá las papas Y seguimos con nuestra receta Poloriquista Para ti Peinados infantiles Cortes para niños y adultos Cepillado Planchado Corte para caballeros Visítalos en la carrera 27 Diagonal 4926 Parque a la vida Y en la sucursal de la calle 29B Número 4008 Barrio El Cerro Te esperamos Para una madre Lo más importante Es el bienestar de sus hijos Centro Médico de Pediatría Pedicentro Salud para tu hijo Ofrecemos servicios a prepagadas Y particulares Visítanos Casamuebles Galería Para tocar lo mejor Visítanos en la calle 49 Número 2079 Teléfono 620-1962 Barranca Bermeja Visita Magda Agudelo Innovación, calidad y buen precio En cuidado corporal y de la piel Además de servicios profesionales En cortes, tintes, maquillaje Y asesoría de imagen Sala de Belleza Prince Te brinda lo último En tendencias en tintes Cortes, peinados Diseño y sombreado de cejas Extensiones de pestañas Pelo a pelo E innovación Anti-envejecimiento En el cuidado de la piel Y mucho más Muebles rústicos El bosque Con garantía total Y madera de la más alta calidad También encuentras Filtros purificadores de agua Visítanos en la calle 49 Número 2122 Y 2126 Bueno, televidentes Ya nuestras papas Están acá a mitad de preparación Vamos a ver Una imagen Que Dubba trae para nosotros La entidad que ofrece Vivienda para la gente barranqueña Está ofreciendo unos proyectos Entonces en la pantalla Va a salir la imagen Para que tengan la información clara De lo que están ofreciendo Fechas, horarios Y todo Para aquellas personas interesadas Dubba está ofreciendo Algo bueno para ustedes Vamos a esperar A que salga ahí la imagen Para que les quede La información clara Y mientras tanto Vamos a revisar acá Nuestras papas La idea es que Las papas tengan la cocción Perfecta Que queden blanditas Y De 8 a 3 de la tarde Ya La unidad Móvil de Dubba Va a estar En el asentamiento Las Torres Dando la información Necesaria Ahí está En sus pantallas En sus televisores La información La gente La gente Que está interesada En los proyectos De vivienda Pueden acercarse Recibir más información Y las vamos poniendo Pueden leerlo En sus pantallas Y acá Vamos a ver Cómo van nuestras papas Todas les faltan Esto es una Una cocción Siempre prolongada Por eso ya tenía Unas Cuatro unidades De papita Hirviendo Puesto que El programa Es muy corto Entonces Es necesario Acá tenemos ya El atún Con el tomate Y la cebolla Tenemos acá Un poquitico De mayonesa La sal pimienta También Entonces ¿Cuál es la idea? Mezclar Los tres ingredientes Atún Con cebolla Y tomate Vamos a Adicionarle acá El atún Y que nuestra invitada Jessica Que Que No sé Jessica ¿Qué tenemos Para ofrecerle hoy De Premio De obsequio A nuestros Televidentes ¿Cuál es la idea? Y mezclar lo más posible Jessica Bueno Pueden ver Vine también Quiero mostrarles Algo de la nueva colección Que tenemos Una línea Muy bonita De monturas Una línea Diferente A todo lo que Normalmente Vemos Y hoy Traigo Pues para todos Nuestros televidentes Tres bonos De consulta Completamente Gratis A las personas Que nos llamen A las líneas Del programa Se las van a Se las van a Estar asignando La idea es que Conozcan Nuestras instalaciones Que puedan Conocer Nuestros servicios Nuestros productos Y pues eso es Parte de lo que Traemos Hoy para Ya le mencionamos A los televidentes La dirección La ubicación De la óptica No Aún no Estamos ubicados En la calle 50 Número 2233 Eso es Media cuadrita Después de la bomba El treol Calle 50 Sí Ya me ubiqué Entre la bomba El treol Y el colegio Las américas Ahí a media cuadrita Estamos Ubicados Muy central Muy central Para la gente Que desee Y los televidentes Que estén En estos momentos Con nosotros Comunicarse Que como lo dijo Acá Jessica Bonos Aprovechamos En este día Especial A saludar A nuestra fiel Televidente Cristina Que está cumpliendo Años Dios te bendiga Dios te bendiga Cristina Si nos estás viendo Y escuchando Besos Abrazos De parte De nuestra Directora Que Dios te bendiga Y cumplan Muchos más Bueno Seguimos acá Con la receta Y acá Jessica Tiene la mezcla Del atún La cebolla El tomate Con la mayonesa Le adicioné Un poquitico De limón Ya ahorita Probamos Vamos a adicionarle Salpimienta Igual Ustedes en casa Lo pueden hacer Con lo que quieran Si desean Utilizar Otros Otras especias Solo Salsa Si pueden hacer Como un paté De pollo Esmechado Con Mayonesa También lo pueden hacer Acá tengo Unos Perejilitos Para Decorar Voy a picar Unos Para adicionarle Y que me quede Como color También Vamos a Nuestra segunda Pausa comercial Y volvemos Para ver si Nuestras papas Están Y montamos Nuestra receta Para una madre Lo más importante Es el bienestar De sus hijos Centro Médico De Pediatría Pedicentro Salud Para tu hijo Ofrecemos servicios A prepagadas Y particulares Visítanos Coloriquista Para ti Peinados infantiles Cortes Para niños Y adultos Cepillado Planchado Corte Para caballeros Visítalos En la carrera 27 Diagonal 49 26 Parque a la vida Y en la sucursal De la calle 29B Número 4008 Barrio El Cerro Te esperamos Déjate sorprender En la sala de belleza Prince Disfruta de diseños Exclusivos De uñas Con esmaltes Americanos Lunes y miércoles 20% de descuento Calle 61 Número 1936 Barrio El Parnaso Bueno Los televidentes Invitarlos a que llamen A nuestras líneas Están abiertas Las primeras tres Llamadas Megaóptica 2020 Tienen las consultas Gratuitas ¿No? Sí Para valorarse Para ir a ver Qué necesitan La idea es que tengan El servicio Conozcan las instalaciones Como lo dijo Jessica Y las novedades Que tienen para nosotros Ya estamos mirando Acá nuestras papitas Voy a sacar una Por acá Para ver Cómo va Esto es muy sencillo Igual La cocción Es Lo básico De una papa ¿Y para qué Se ponen en papel El aluminio? Para hacerla diferente Hay una papa Que se maneja mucho Que tiene como Nombre Papa Sour Cream Y va en esta preparación Muchas veces Se prepara Al horno Se envuelve En aluminio Y se deja Durante Más de una hora Al horno El tiempo Que sea necesario Acá les estoy haciendo Una pequeña Incisión Entonces la idea Es que queden así Cocidas En concentración Con el aluminio Y después estallarlas Entonces quedan como Un volcán Quedan como un volcán Tenemos una llamada Al aire Vamos a ver ¿Quién es? Cristina ¿Cómo estás? Muy buenos días Cristina ¿Qué más? Dios te bendiga Feliz televidente Feliz Feliz cumpleaños Gracias Gracias Dios te bendiga Y agradecerte Por ser fiel televidente Nosotros acá Nuestras recetas Todos los días De miércoles Jueves y viernes Ahí estoy Ah bueno ¿Y qué tal? ¿Cómo estás con la visión? Ya eres la primera Televidente Que llamaste Felicitarte por tu cumpleaños Que Dios te bendiga Y ganaste Consulta gratis En la óptica ¿No Jessica? Gracias ¿Qué le puedes decir A Cristina Que es una Nuestra fiel televidente Que nos visite Para tener el gusto De conocerla Y pues también Que pueda interactuar Pueda conocer Más de nosotros De todo lo bonito Que tenemos Para cuidar Tu salud visual Cristina Con la ayuda De Dios Para estaré Bueno Cristina Ya la dirección La dimos Pues ubicarnos Ya telefónicamente Nos comunicamos contigo Igual Feliz cumpleaños Ahí le adicionamos El perejil Jessica Si quiere Mezcla otro poquito Voy a darte Una cucharita Para que La pruebe Vamos a dejarla A gusto tuyo Acá que nuestras papas Sigan hirviendo Limpiar por acá Eso huele Ya ahí Cuando hice la incisión A las papas Se notaban ya blanditas Se sentían ya blanditas Les falta un poquitico La idea es que queden Lo normal Como cuando en casa Hacemos unas papas cocidas Para echarle Un ovo Una salsa O papas saladas Que queden blanditas En este caso Se van a estallar Y se van a aderezar Con la mezcla Que hicimos acá Está bien Le falta sal Pimienta Limón ¿Qué dirías? Yo le pondría Un poquito de sal Pero yo No, no Dijimos que lo íbamos a hacer A gusto Y para la dar tuyo Gracias Pero eso está Delicioso Acá tengo Los platos Esta bandejita Que ayer decía Que me gustaba mucho ¿Qué otros descuentos O promociones Tenemos En la óptica Jessica? Estamos de Transition Mania Y pienso que Tú escuchas La mayoría de las personas Escucha la palabra Transitions Y ya La conocemos Y la relacionamos Con lentes Que se oscurecen Cuando el paciente Se expone a los rayos V400 O al sol Tenemos Transition Mania Descuentos excelentes En lentes Transitions Tanto para progresivos Que son los pacientes Que necesitan ver Bien de lejos Intermedio y cerca Y también Para los pacientes jóvenes Que necesitamos Lentes monofocales También tenemos Transitions Descuentos En las monturas Por compra De nuestros lentes Transitions Tenemos combos Súper chéveres La idea es que Este tipo de productos Que son de excelente calidad Sean asequibles Sean para todos A un precio Que podamos acceder Ah bueno Jessica Entonces ya A los televidentes Le quedó claro Los servicios Y las promociones Dejando a un lado El trabajo Jessica Personalmente Que nos puedes contar De ti Para que igual Los televidentes Vean La parte Humana De las personas ¿No? Edad Compromiso El hogar Que estudio Bueno Yo soy ingeniera Industrial De profesión Tengo 28 años Trabajo Con la parte De óptica Y la parte De la salud visual Hace más de 8 años Estoy full comprometida Con eso Porque me parece Que cuidar los ojitos Y poder ver bien Es una bendición Poder apreciar Los colores Las formas Como son En realidad Me parece Que es Es una bendición Que más te cuento Estoy casada No tengo hijos Mi familia Pues Por ahora Somos solo Mi esposo Y yo Bueno Ya vendrán Los hijos Si Dios lo permite Que es lo más Lindo que puede Tener un ser humano Yo gracias A Dios Tengo 4 Ah bueno Vamos 4-0 Voy ganando Bueno Acá Pues Nuestras papas Ya se ven Un poco Mejor Voy a Sacar esta De pronto Los televidentes Digan Es difícil Saber si ya están No Muy sencillo Con el cuchillo O con un palito Lo pueden sentir Ya les falta Todavía un poquito Esperemos que Que estén a punto Para finalizar Nuestra receta Siempre Lo he dicho El programa Es media horita Con pausas Y todo Unos 20 25 minutos Entonces Es muy Corto el tiempo Por eso muchas veces Tenemos Preparaciones ya listas Acá solo nos falta Que estén nuestras papas Ya tenemos la mezcla Del atún Recuerden Lo pueden hacer Con lo que quieran En este caso Es atún Cebolla Tomate Adicionamos un poquito De perejil picado Para dar color Y limón y sal No más Si deseen Ah Sal, pimienta Si desean Utilizar solo salsa Una mayonesa Una salsa de ajo Una sáhuatl Una salsa Agridulce Ácida Lo que deseen Si quieren hacer La mezcla con pollo Entonces Acá Tenemos esto Para decorar Un pimentón Y un perejil Esperemos a ver Que nuestras papas Terminen Para poder Emplatar Es la idea Ya Como les dije El tiempo Es corto Voy a Voy a intentar Estallar ya una Y dejamos Las otras ahí Vamos a poner Esto por acá Si tener cuidado En casa Tener cuidado En casa Si pueden hacerlo Con una toallita Con una servilleta Mira Ahí ya Ya está estallando La idea La idea es que Quedan así Voy a dejar Esa otro poquito Esta es una De las Segundas No De las primeras Que puse Igual Si no las van a servir De una vez En casa Cuando las estén haciendo Es solo Sacarlas Del agua Del fuego Y dejarlas Envueltas En el aluminio Que igual El aluminio Lo que va a hacer Es concentrar Más La calor Y va a tener Una cocción Prolongada Después de que Salgan de su cocción También van a seguir Cocinándose Vamos a sacar La otra Por acá También A ver Vamos a hacerlo También con la toallita Siempre tener cuidado No quemarnos Bonita Si quedan Quedan curiosas Para servir En la mesa En un evento Quedan Ya decoraditas Vamos a buscar Acá La La tercera Creo que Esta Aquí este Pedacito Y lo quitamos Acá tenemos Voy a dejar Que haga Una Cuidado Las recomendaciones No quemarse Porque Si está Caliente Voy a buscar La cuarta Que era La que ya teníamos De pronto A las otras Que Adicionamos Nosotros Les falta Un poquito Más Jessica Lo vas a hacer Entonces Es como Es como Estallarla Como Hacia adentro Si suavecito Arropar la papa Por completo Que Se me Salió No Así está Bien Que quede Como un Volcán Vamos a ir Haciendo El montaje De estas Cuatro Que son Las primeras Si alcanzamos Montamos Las otras Dos Tenemos Otra Televidente En línea La señora Elvira Aló Elvira Que más Dios te bendiga Amén Buenos días Buenos días Feliz Feliz Que se haya Comunicado Con nosotros Eres la segunda Y tenemos Para ella También Premio Jessica Si Elvira Tienes Con Mega Optica 2020 Un bono De consulta Completamente Gratis Para que Vayas A realizarte Tu control Ok Muchas gracias Escuchaste Elvira Ah bueno Y como vas Con nuestras Recetas Elvira Ah super Son recetas Muy espectaculares Y pues Aparte De eso Son muy prácticas Para realizar En casa Bueno Elvira Dios te bendiga Gracias por la llamada Espero sigan Nuestras recetas Y en casa Estén feliz Con todas Las preparaciones Diferentes Que haces Jessica Acá ya estoy Aderezando Estas papitas La idea Es que ya Que en Coronadas Faltarían Las dos Que Tenemos Que adicionamos Después De que Estas cuatro Ya estaban Hirviendo Unos Diez Cinco Minuticos Esto es muy rico Y muy fácil Entonces vean Acá vamos a tener Este otro platico Tenemos otra llamada En línea Carlos Carlos Nuestra llamada Aló Buenos días Sí Sí Buenos días Carlos Carlos Bien bien ¿Cómo estás Carlos? Dios te bendiga Yo me escucho Yo me ¿Me escuchas Carlos? Aquí Sí Ya Acá te escuchamos Sí ¿Qué más Carlos? ¿Cómo vas? Muy bien Muy bien Gracias Ah bueno Carlos Pues a ver ¿Qué te contamos? Tienes también Premio ¿No Jessica? Ganaste Ganaste Consulta También ¿No Jessica? De consulta ¿Cómo estará Carlos? De control Para los ojitos Bueno Carlos Dios te bendiga Felicidades Por la consulta Gracias Bueno Acá Ya Vamos terminando Nuestro programa La idea es que El montaje De nuestras papas Quien Vamos a ver Si esta Esta se puede estallar Vean Sí De pronto uno alcanza A aguantar Más temperatura Vean Está diferente Ya nuestro programa Está terminando ¿Cuál es la idea? Que queden las papas Sour O papas Cocidas Con atún Sí La puedes poner ahí Ya esa me quedó Más bonita Algo diferente Esperemos que A los televidentes Le haya quedado Claro Que Ya han aprendido La receta Mañana Los esperamos Con un Con un Nuevo programa Fin de semana Dios los bendiga Nuestras papas Rellenas de atún